El mandatario habría prometido que este medio de transporte estaría listo antes de este 27 de febrero, sin embargo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, postergó la entrada en funcionamiento de esta obra sin ofrecer mayores detalles. Al mismo tiempo que ha iniciado grandes obras, ha terminado la cantidad de obras que estaban detenidas. Pero así como otras cosas, yo creo que le quedan pocos temas a la oposición para hablar. La línea 2 del teleférico estará compuesta por cuatro estaciones, 25 pilonas, 163 cabinas, 4.20 kilómetros de línea y una velocidad de 7 metros por segundo. Tendrá además una capacidad de 4.500 pasajeros por hora por sentido. En una visita de supervisión hace algunas semanas, Luisa Binader había indicado a los medios que el teleférico de Los Alcarrizos estaba en prueba, señalando que con esta obra los ciudadanos se ahorrarían unos 45 minutos. Al visitar la obra este lunes feriado, Día de la Independencia Nacional, muchos trabajadores fueron vistos realizando diferentes labores, entre ellas pruebas de traslado de un punto a otro de las cabinas. Presidencia de la República ha indicado que la obra impactará cerca de 400.000 habitantes y facilitará la conexión con Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. En el Presupuesto General de la Nación para este 2023, para el teleférico, hay asignados 3.395.700.000 pesos. Para Telenoticias, Gregory González.